Sí, yo soy mamá de una de las alumnas que digamos que ya intervino como para que no le siguieran pegando a su compañero y sí, fue así efectivamente, el padre ingresa porque el hijo le abre las puertas del establecimiento y bueno, ingresa, pregunta cuántos años tiene el chico, son chicos que están en el sexto año y tienen entre 17 y 18 años entonces, bueno, lo empezó a golpear, lo que me refiere mi hija es que es una persona muy robusta, muy grandota y que no se lo podían sacar, entonces entre varios compañeros empezaron a meterse como para que esto no pasara a un extremo mayor ¿Cómo se...? Y bueno, y ahí... No, no, adelante, adelante Bueno, y empiezan entre puños, en un momento ella me refiere que, y refiere también, no solo a mí, sino que va relatando todo que lo agarra de las piernas y le da una patada a este chico en las costillas, la cual fue una de las más importantes porque el chico ahí se queda como ya sin aire, o sea, y mal y bueno, o sea, todos estaban porque entre puños que recibían desde el lado del papá fueron golpeados la mayoría de los chicos que intervinieron Te quería preguntar, Betiana, ¿cómo se inicia todo esto? Este conflicto y esta serie de agresiones Esto se inicia por un problema entre los dos chicos que, bueno, o sea, primero uno de los chicos es como bastante inquieto y tienen un grupo de amigos en el cual se joden y juegan juegan, 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 se tiran tizas se molestan con papeles pero entre ellos como que hay ese cierto código que se joden y no pasa nada El otro chico estaba mirando y bueno, se ve que le molesta no sabemos cuál es el punto interviene, va a la dirección y lo acusa a este chico entonces lo vienen a buscar y se lo llevan para hacerle un acta en dirección A ver, Betiana, perdón para que quede claro Digo, el hijo ¿Quién es el chico? Claro, exacto, porque si no, no queda muy claro Eso te iba a preguntar Sí, el chico golpeado por el padre es el que lo llevan a dirección para hacerle un acta Ajá Y el otro chico es el hijo del padre ¿Sí? Para que se entienda El padre que agredió al otro chico, correcto Claro Bueno, este chico golpeado viene, vuelve al aula con el acta mal, angustiado y porque le habían hecho un acta obviamente a un mes de terminar las clases y aparte por algo mínimo y entonces el chico, el hijo del padre empieza a, como a, digamos, a molestarlo y a humillarlo delante de todos Sí, viste, no te haces el vivo ahora A ver, dale, agarres y algo y no te vengas a hacer porque vos sos cristiano y no sé qué Dale, reaccioná Vení, pegame De una manera muy agresiva Muy agresiva empezó como a a provocarlo Entonces, el chico ya cansado me dice mi hija que estaba como le decía, cortala, cortala déjame, déjame, cortala qué sé yo en un momento se levanta y le pega una piña adentro del aula y el chico, el hijo del padre se levanta y le dice bueno, yo no voy a hacer nada le dice pero ahora vas a ver y le pide permiso a la profesora mientras baja la escalera como para ir a dirección a acusarlo nuevamente agarra, llama al padre deja la puerta abierta del establecimiento y va a dirección entre, cuando van a buscar al chico golpeado por el padre para llevarlo a dirección para hablar lo sucedido ingresa al padre y se arma todo este lío donde empiezan a salir todos los chicos del compañero de sexto intervinieron cuatro en total de los que quisieron digamos poder que esto no sucediera que no pasara a mayores que quiero aclarar algo no sé si aclarar pero bueno por ahí hay comentarios que dicen ¿para qué intervinieron? o por ejemplo a mí me ha dicho el chico dijo el padre que Julita se jode ¿no? mi hija porque se metió o sea sinceramente a mí no me cabe en la cabeza que estén golpeando a alguien y que nadie se mete que nadie haga nada ¿no? porque si esto pasaba a mayores o sufría algo muy grave la verdad que hoy no estábamos hablando de un episodio de violencia sino un hecho de que nos iba a destrozar a todos entonces también tenemos que involucrarnos y primero que la escuela la escuela está muy mal tendrá que tener ese establecimiento cerrado con llave como lo tienen ahora como en todas las escuelas que creo que creo que es así no sé bien pero en la escuela de mi hijo la primaria tienen con llave entonces no un alumno puede agarrar ingresar y abrir la puerta y entrar como un padre como Pancho por su casa agarrar un alumno delante de los chicos del primero delante de sus propios compañeros delante de las profesoras delante de todos fue algo terrorífico lo que manifiestan tanto los otros chicos como lo que manifiesta mi hija aparte no se puede otros dicen ay que bien lo de mano propia no sé qué no entendemos que la violencia con violencia no no logramos nada bestiana no te quiero preguntar este hombre totalmente irascible agrede únicamente a este chico a este joven o en el en medio de digamos de este de este momento de de cero lucidez porque va hacia este hacia este joven también agrede a otra persona se saca de encima a otro chico y también lo golpea sí en el momento que le estaba golpeando al chico este golpea bueno a mi hija golpea a otro chico más otro chico interviene como para agarrarlo y creo que le dice salí de acá porque te rajó la cabeza algo así fue como medio tanto a la situación y después intervino creo que una profesora que ya tenía que dar clases el viernes y no pudo ir de los nervios que y no sé si porque dice mi hija que también recibió golpes porque ya se agarraba los brazos y se largó a llorar en un momento la profesora entonces no es que solamente una persona fue o sea recibió golpes recibieron mucha gente de golpes ¿sabés si el joven fue hospitalizado el chico agredido? en un momento se lo tuvieron que llevar a la guardia me cuenta la mamá porque el chico como que tenía una cierta dificultad respiratoria pero bueno por suerte no tenía ninguna fisura ninguna costilla quebrada pero bueno yo creo que los mismos nervios ocasionaron también esta situación de no poder respirar ¿no? mi hija también llegó palia del trabajo perdón del trabajo de la escuela y estaba mal el viernes es como que no quería ir a la escuela también a mí me da miedo o sea porque yo no sé cómo va a reaccionar ahora cómo sucede esto porque incluso no sabés si porque estás diciendo las cosas que sucedieron pueden venir contra vos ¿entendés? esto es muy mucha violencia y encima la escuela es la responsable de que tus hijos estén cuidados y sanos adentro del establecimiento la directora al primer momento que ingresó al padre con no sé con malas palabras insultando ahí tendría que haber agarrado el teléfono y llamar a la policía y no haber esperado que se vaya a mayores y que nosotros ahora tengamos que estar contando lo sucedido y otra de las cosas es que si es un acta pero yo con un acta no logro como mi hija recibió todos los golpes y el sábado tuvo que ir porque tenía el codo hinchado tenía un moretón o sea ¿qué hago yo con un acta? sinceramente no hago nada porque y el viernes ¿cómo actuó la directora o sea la dirección del colegio el viernes el día después? el viernes sí bueno nosotros fuimos el viernes a la comisaría porque a mí me llamó el jueves a la noche la teniente y me dijo que en todo el día del jueves ni en toda la mañana del viernes se acercó la directora que recién se acercó la directora cuando ellos citaron a todos porque era como que no quería ir entonces encima eso encima para colmo te dicen que el establecimiento que los directivos se ocuparon que están recibiendo la familia de apoyo perdóname pero a mí no me llamó ni un directivo para ver como estaba mi hija no me llamó para es más tampoco me llamaron para contarme lo que había sucedido yo ni enterada de la situación me entero recién a las 10 de la noche porque yo encima estudio en la universidad y me había ido y me llama la dependiente si no ni me entero de lo que sucedió en la escuela y eso no es un apoyo a las familias afectadas no sé qué es lo que considera la directora apoyo no sé si hacer un acta considera que ya está todo pasó y que todos recibimos estamos previos porque yo no estoy bien ahora me tengo que ir a trabajar y la verdad que me da miedo el hecho de que está mi hija ahí y como te digo y te repito ahora por estar contando lo sucedido yo no sé si uno tiene lleva a tener represaria o no no sabemos porque la reacción fue muy violenta y ya no es la primera vez que sucede en la escuela de que cambiaron los directivos esto viene recurriendo pasando todo el tiempo todo el tiempo una madre ingresa le pega a otra alumna por motivos los chicos se van a pelear obviamente pero uno no puede hacer pasando un acta porque el chico se estaba jugando hace el acta el que está haciendo un bullying hace el acta aquel que obviamente si le pegó una trompada bueno hay que hablar de todas esas situaciones porque también es un hecho de violencia pero ya que ingrese un padre a mí no me sabe en la cabeza que ingrese un padre agarre del coboche al chico lo revolé le dé patadas lo quiera matar con qué tranquilidad me queda a mí de que mi hija va a estudiar y al final le tengo que pensar que mi hija tiene que no sé aprender a defenderse parece Betiana este hombre el agresor ustedes lo conocían ya habían compartido algún evento algún acto la salida de la escuela no no yo no lo conozco por eso tampoco no sé quién es no no yo particularmente no lo conozco no no tampoco no quiero conocerlos no es que uno anda conociendo todos los padres de los alumnos más en sexo año pero no nunca compartimos nada generalmente los actos que se hacen dentro de la escuela son los chicos nada más es muy raro que ingresen los padres a los actos y digamos la escuela presentó una especie de gabinete para trabajar psicológicamente con no solamente la víctima sino también con tu hija con el resto de los chicos que afrontaron ese momento digamos el propio gabinete de la escuela trabajó intercedió mirá según dicen que mi hija no la llamó nadie entonces yo no te puedo decir sí y creo que al otro chico al chico golpeado a la mamá la llamaron y le dijeron que directamente el chico no vaya a la escuela eso no es intervenir por eso no sé de qué manera ellos pretenden interceder en esto o cuál es la idea porque si al chico ya lo están sacándole la oportunidad de terminar su último año y no sabemos